¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos en este miércoles ya mitad de semana. Vamos a arrancar con toda la información meteorológica. Vamos a dar inicio con este mapa satélite que nos brinda el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Qué es lo que está sucediendo al momento en territorio nacional? Platiquemos acerca de esta onda tropical número 18 que se encuentra hacia las costas del sur de nuestro país. Lo podemos observar aquí, se recorre hacia el occidente mexicano. Para el día de hoy se esperan estas lluvias, lluvias de fuertes a muy fuertes, a intensas también para algunos estados del occidente mexicano. Lo que son ya lo vemos aquí, Guerrero, Michoacán, Jalisco, también para Colima se recorre hacia Nayarit. Vemos esta gran entrada de humedad que tenemos y es que continuamos también con esta zona de inestabilidad con potencial para desarrollo ciclónico. Ya en un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico. Es muy probable que para el día de hoy la onda tropical número 18 esté interactuando con esta zona de inestabilidad y lo que favorezca a estas condiciones de lluvia de fuertes a muy fuertes para los estados que corresponden a las costas del Pacífico Mexicano. Ya lo mencionábamos, continuamos con gran entrada de humedad, continuamos con canales de baja presión en distintas partes del territorio y la entrada de humedad que tenemos por ambos litorales favorece a estas condiciones de lluvia. Esta zona de inestabilidad en conjunto con la onda tropical número 18 se mantienen en vigilancia debido a esta interacción que probablemente estén teniendo para el día de hoy. Canal de baja presión ubicado hacia el noroeste mexicano, lo vemos extendido hacia Baja California. Este canal de baja presión y el segundo canal que tenemos desde la mesa norte hasta la mesa centro. El día de hoy estará también provocando lluvias en interacción con el anticiclónico de niveles medios. Lluvias, lluvias de fuertes a muy fuertes, sobre todo para los estados del noroeste mexicano. Se esperan lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo todavía debido también al monzón mexicano. Continuamos también con gran entrada de humedad por el litoral del Golfo de México, Mar Caribe, lo que estaría provocando también algunas lluvias para el sureste mexicano. Para el norte y noreste de México también se esperan temperaturas cálidas, vespertinas, temperaturas que podrían llegar hasta los 40 grados centígrados para los estados de Coahuila, para Nuevo León y también para Tamaulipas, para la mesa centro de territorio. También alcanzan a llegar estas lluvias debido a la onda tropical número 18 de la temporada. Especial atención porque también para la mesa centro se espera posible caída de granizo, una nueva onda tropical. Ya lo vemos, se acerca también a territorio nacional, se mantiene en vigilancia. Esta sería la número 19 de la temporada. Es lo que tenemos al momento en este mapa, lo que nos indica el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos ahora con las condiciones actuales. Aquí en nuestro puerto, temperatura al momento 27 grados centígrados, humedad del 89%, el punto de rocío en los 24 grados centígrados. La presión, 1,014 milibares. Viento de componente sur sureste con una velocidad en los 9 kilómetros. Visibilidad al momento, 16 kilómetros. Vamos ahora con las temperaturas en cada uno de los municipios de Tamaulipas. En Reynosa, 27 grados. Lo mismo para Matamoros. En Sotolamarina, 26 grados centígrados. Para Ciudad Victoria, la capital, 24 grados. En Ciudad Mante, 23 grados centígrados. Y para Nuevo Laredo, para el norte de nuestro estado, 27 grados centígrados. Amanecimos con temperaturas bastante cálidas aquí en nuestro bello estado de Tamaulipas. Y vamos a continuar con estas temperaturas cálidas también por la tarde y durante lo que resta de esta semana. Vamos a ver ahora el pronóstico a cinco días para ver más o menos cómo nos va a ir aquí en la zona sur de Tamaulipas. Tampico, Madero, Altamira. Condiciones para el día de hoy, miércoles, 26 grados centígrados la mínima, la máxima en los 32 grados centígrados. Condición de cielo mayormente soleado, jueves, viernes, sábado y domingo. Lo vemos en los íconos. Continuamos con algunas probabilidades de lluvia. Ya cambiaron esas probabilidades de lluvia. Ya se aligeraron, sobre todo para jueves y viernes, entre un 40 y 50 por ciento. Para sábado y domingo, entre un 30 y 40 por ciento. Las temperaturas, a pesar de las lluvias que pudieran estarse presentando aquí en la zona, las temperaturas van a seguir siendo bastante cálidas. Lo vemos para mañana jueves, 27 la mínima, máxima en los 32 grados centígrados. Lo mismo para el día viernes. Condiciones muy parecidas al jueves, 27 la mínima, máxima en los 32 grados centígrados. Para sábado y domingo, la mínima será de 26 y la máxima en los 31 grados centígrados. Les recuerdo que para sábado y domingo, al momento, tenemos un 30 a 40 por ciento de probabilidad de lluvia. Serían lluvias muy aisladas, serían chubascos dispersos alrededor de las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. En los próximos días es lo que está pronosticado hacia el momento. Vamos a ver cómo se van comportando también estas condiciones y estas probabilidades de lluvia en las próximas horas. Mientras tanto, nos vamos ahora con la salida y puesta del sol. ¿En qué momento despedimos al Astro Rey? Hoy le decimos adiós a las 20 horas con 10 minutos y marcando una temperatura de los 28 grados centígrados. El día de mañana los saludamos muy temprano. Hola, señor sol. 7 de la mañana con 4 minutos, 26 grados centígrados. Y lo despedimos de igual manera a las 20 horas con 12 minutos y también con una temperatura de los 28 grados centígrados. Hasta aquí la primer parte del pronóstico del tiempo. Nos vamos a una pausa, pero no le cambien. Porque continuamos con toda la buena información del mundo de los espectáculos. Ya está listo mi compañero y mi amigo Quique Silva con toda la información. Pausa, volvemos. Aquí en Zona 10. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su espacio de noticias, Zona 10, las noticias del puerto. Bienvenidos a esta segunda parte del pronóstico del tiempo. Vamos a dar inicio con esta imagen que nos da a entender los fenómenos al momento en territorio nacional. Platiquemos acerca de esta onda tropical número 18 de la temporada que continúa su recorrido por el sur y occidente mexicanos. Vemos ahí marcado en un círculo amarillo los estados en donde se estarán presentando lluvias a fuertes, a muy fuertes para el día de hoy. Y es que estas condiciones se favorecen gracias también a los canales de baja presión que tenemos en los distintos estados de la República Mexicana. Se espera el día de hoy para el monstruo mexicano hacia el noroeste de la República. Ahí lo vemos marcado Sonora, Sinaloa, todavía parte de Chihuahua, Durango, el occidente mexicano, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero. Y estas lluvias que se extienden hacia lo que es la mesa centro de territorio nacional. El día de hoy la onda tropical número 18 de la temporada favorece a estas condiciones de lluvia, sobre todo para los estados de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, también para Colima, Jalisco, Nayarit. Se va a ir desplazando esta onda tropical número 18 de la temporada. Canal de baja presión que favorece a estas condiciones. Lluvias con descargas eléctricas se estarían presentando hasta el centro de territorio nacional. Lo vemos marcado ahí está ese canal de baja presión que se extiende también hacia el Valle de México. Segundo canal de baja presión ubicado hacia el norte y noreste de territorio, hacia el oriente también de territorio nacional. Ahí está marcado Coahuila, Nuevo León, parte de San Luis Potosí y este que se extiende un poco hacia el litoral del Golfo de México. Tercer canal de baja presión ubicado hacia el sureste mexicano, lo vemos extendido hacia la península de Yucatán. Lo vemos aquí también marcado de color amarillo los estados de Campeche, Quintana Roo y también para Yucatán. Veracruz y Chiapas también marcados en color amarillo. Lluvias de fuertes a muy fuertes para el día de hoy. Vientos también marcados en el icono de color verde, vientos para Baja California, Norte, Baja California Sur, también para el norte, noroeste y noreste de territorio. Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí. Aguas Calientes, Tamaulipas, también para lo que es Puebla, Oaxaca, Chiapas, el sureste mexicano, Tabasco, Campeche y extendidos hasta la península de Yucatán. Estos vientos con unas ráfagas de entre los 40 a los 60 kilómetros por hora. Anticiclónico de niveles medios de la atmósfera, ubicado hacia el norte de territorio nacional y podemos observar que hay otro hacia el Golfo de México. Condiciones que favorecen a temperaturas cálidas, vespertinas. El día de hoy se esperan temperaturas bastante cálidas, sobre todo para la mesa norte y noreste de territorio. El día de hoy temperaturas de hasta los 40 grados centígrados y un poquito más probablemente se extienda hasta los 45 grados centígrados en algunos estados de la República Mexicana. Ya nada más mencionar, onda tropical número 18 se mantiene en vigilancia debido a que probablemente esté interactuando el día de hoy con una zona de inestabilidad, ya con un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico. Y nueva onda tropical que lo vemos acá hacia las costas de Nicaragua y también de Honduras. Se espera que esta onda tropical se siga desplazando hasta llegar hasta costas mexicanas, nuevamente tocando hacia el sur y sureste mexicanos, provocando también lluvias en estos estados de la República Mexicana. Vamos ahora con las condiciones actuales. Vamos ahora con las temperaturas mínimas al momento en cada uno de los municipios y las máximas para el día de hoy. Reynosa 28, máxima para Reynosa 38 grados centígrados, para Matamoros 28 al momento, máxima de 37. Soto La Marina 27 al momento, también máxima de 38 grados centígrados para Ciudad Victoria 26 al momento, máxima de 37. Ciudad Mante 25 grados centígrados al momento, máxima entre los 38 y 39 grados centígrados. Y ojo para Nuevo Laredo 27 al momento, hoy podrá estar alcanzando Nuevo Laredo una temperatura bastante cálida de hasta los 42 grados centígrados, sensaciones térmicas que se extienden entre los 43 hasta los 45, 46 grados centígrados para este miércoles mitad de semana en nuestro estado de Tamaulipas. También se esperan algunos vientos de componente sur, lo que llamamos surada, sobre todo para la mitad norte de nuestro estado. Vamos ahora con las condiciones a cinco días, miércoles 26 la mínima, hoy en la máxima en los 32 grados centígrados, condición de cielo mayormente despejado, jueves, viernes, sábado, todavía con algún pronóstico de lluvias, entre un 50%, entre 40 y 50% entre jueves y viernes y entre un 30 y 40% para sábado y domingo. Probablemente estas condiciones, estas probabilidades de lluvia se estén dispersando y desaparezcan muy probablemente de estos íconos en los próximos días o estas lluvias lleguen bastante aisladas, chubascos dispersos aquí en la zona. Mínimas para jueves y viernes será de 27 grados centígrados, las máximas alcanzando los 32 grados y para sábado y domingo la mínima será de 26 y la máxima en los 31 grados centígrados, sensaciones térmicas que se extienden hasta los 36 y 37 grados centígrados aquí en la zona sur de Tamaulipas. Vamos ahora con la salida y puesta del sol, hoy despedimos al astro rey a las 20 horas 10 minutos y 28 grados centígrados. El día de mañana los saludamos muy temprano, hola señor sol, 7 de la mañana con 4 minutos 26 grados centígrados y lo despedimos de igual manera mañana a las 20 horas 12 minutos y también con 28 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, no me voy sin antes agradecer a mis amigos de Euphoria Boutique por este maravilloso vestido del día de hoy, a ellos los encuentras así en Facebook como Euphoria Boutique y también están ubicados en la calle Álvaro Obregón número 217 en la zona centro de Tampico. Vamos a una pausa pero no le cambio porque regresamos con toda la buena información del mundo de los espectáculos. Mi nombre es Uciordega, a mí me encuentras así en todas las redes sociales. Pausa, volvemos aquí en Zona 10. Pausa, volvemos aquí en Zona 10. Pausa, volvemos aquí en Zona 11. y le tiene que ser parteceiva. Me colo el dinero paruando yavin.